veía el cuerpo moribundo de erza con una pequeña sonrisa maldición ya acaba con este maldito sufrimiento diría erza mientras intentaba ponerse de pie pero se le estaba complicando veo que aún puedes seguir poniéndote de pie pues tu sufrimiento aún seguirá diría cara mientras veía seriamente a la guerrera lanza relámpago embestida tirana diría erza mientras su lanza aparecía y a una alta velocidad lanzó más de 100 golpes escudo lunar diría cara mientras un escudo aparecía en su frente deteniendo más de 90 golpes ya el 91 a la defensa del escudo fue destruida portal dimensional reino de armas legendarias diosas relámpagos en eso se abrió un portal en frente de cara la lanza solo atravesó el portal al no más hacer eso se cerró la lanza llegó al reino relámpago que a una alta velocidad impactó ese planeta creando una fuerte explosión el rey y la reina de ese lugar fueron alertados de inmediato que con dos guerreros con un poder abismal fueron a ver qué fue eso volviendo a nuestro reino que como es eso posible no siento presencia de mi lanza diría erza viendo seriamente a la diosa ahora tu arma le pertenece a los dioses relámpago aunque no creo que la usen solo era una basura comparada con las armas legendarias diría cara viendo a la diosa cortes fuego sangriento diría erza y con las pocas fuerza que aún tenía se lanzó a gran velocidad con el corte veo que aún no entiendes que no eres rival para mí diría cara mientras a gran velocidad empezó a esquivar los fuertes golpes sin ninguna dificultad maldición no puedo dar ni un solo golpe a pesar de que use toda mi fuerza diría erza mientras lanzaba los fuerte cortes de fuego qué pasa no me digas que ya se te terminó toda la fuerza diría cara mientras esquiva los fuertes cortes nunca te descuides diría erza y de movimiento de su mano miles de esferas de poder aparecen como no me di cuenta de esta maldita trampa diría cara mientras se ponía en guardia por más que quieras defenderte de este ataque no podrás diría erza con una sonrisa malvada claro que podré diría cara con una pequeña sonrisa eso ya lo veremos diría erza mientras su cuerpo se volvió intangible y todas las esferas de poder se morían a gran velocidad maldición esto no lo podré esquivar diría cara mientras creo un escudo de poder pero al no más hacer impacto con una esfera de poder se destruyó imposible diría cara mientras se defendía de la fuerte embestida de las esferas de poder veo que puedes defenderte de dicho ataque eso es impresionante diría erza mientras le costaba mantenerse de pie después de todo eso sólo se veía una fuerte explosión vencía se preguntó erza mientras veía seriamente la fuerte explosión en la fuerte explosión sólo se veía una silueta la diosa relámpago logró sobrevivir a esa embestida pero a un costo grande teniendo grandes heridas que no paraban de sangrar es imposible aún puedes seguir diría erza mientras soltó un bocado de sangre el llevar su cuerpo al límite jaja claro que podré seguir diría cara mientras se limpia la sangre que recorría su rostro maldición use gran cantidad de poder en ese ataque diría erza mientras caí de rodillas por el uso de esa técnica pero en cambio tú ya no puedes seguir diría cara con una pequeña sonrisa si puedo seguir diría erza mientras se ponía de pie sus piernas estaba temblando por poco no le respondía jaja vete ya estás temblando diría cara con una pequeña sonrisa maldición mis piernas reaccionen diría erza mientras volvió a caer veo que ya estás acabada diría cara con una pequeña sonrisa claro que no pues eso veo yo diría cara impactó un fuerte golpe erza lo recibió de lleno sacando la disparada hasta impactar fuertemente unos escombros que decías que ya no podría seguir diría cara con una pequeña sonrisa maldita como aún le queda fuerza si vi que recibió el ataque de lleno diría erza mientras le costaba mantenerse consciente gusano insignificante ella como la familia de ese demonio tiene la protección del todo poderoso con su el dios del cielo nocturno diría cara siendo poseída por el dios jaja muéstrate físicamente a ver si puedes ganar me diría erza sería gusano no estás en derecho de pedir algo diría con su mientras devolvió al cuerpo cara no dijo nada y a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe erza lo recibió de lleno que algunos huesos fueron destruidos por el fuerte golpe cara a una alta velocidad le arrebató la mano a su rival erza sólo dio un fuerte grito desgarrador al perder el brazo jaja que pasa no que decías que eras la más fuerte diría cara mientras se volvió a lanzar a gran velocidad erza intentó moverse pero fue imposible su otro brazo fue arrancado a la fuerza vemos que haremos con estos dos brazos diría cara con una sonrisa psicópata esta mujer está loco se diría erza mejor ya muere ya no eres nada divertido plasma lunar diría cara lanzando la fuerte técnica a gran velocidad todo a su paso se iba destruyendo maldita volveré más fuerte diría erza mientras desaparecía en partículas se me olvidó decirle que ese ataque elimina hasta el alma más pura diría cara con una sonrisa malvada pero en eso cayó inconsciente por el uso masivo de poder y la posesión de consula desgastó veo que ese poder la deja muy desgastada diría aquí roviendo seriamente a la guerrera por supuesto el dios que tienen de ayuda no es cualquier dios es uno de los más poderoso diría allá si llegando vaya tardaste en llegar no diría aquí roviendo seriamente a la guerrera claro viajar esa distancia no es nada fácil diría allá si viendo al demonio tienes razón diría aquí roviendo mientras veía la última batalla que está nada de empezar veo que aún no se termina diría allá si viendo la batalla no pero ya es la última batalla diría aquí rov en la batalla veo que tenías el poder de los demonios toda la batalla y en ningún momento lo mencionaste diría el saiyajin serio habló lo mismo teniendo el poder de las gemas y nunca los usaste diría a sami viendo seriamente al guerrero nunca fue necesario usar dicho poder diría kakaroto serio claro si no es por tu otra parte no me hubieras ganado diría a sami viendo al saiyajin claro que te hubiera ganado diría kakaroto si como no diría goku en la mente del saiyajin tú cállate diría kakaroto a sami aprovechó ese momento y lanzó un fuerte golpe a gran velocidad kakaroto lo bloqueó con mucha dificultad que salió impulsado unos metros vaya buenos reflejos diría a sami y muy cobarde de tu parte atacar así diría kakaroto serio lo dice el saiyajin cobarde diría a sami mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe jaja ya verás el cobarde de mí diría kakaroto ambos iniciaron un fuerte intercambio en golpes y puñetazos a grandes velocidades por todo el planeta se veían a dos veloces rayos impactando fuertes golpes y patadas a grandes velocidades kakaroto tenía una velocidad impresionante sus ojos al usar esa fase eran más poderosos a sami tenía pequeñas dificultades al usar los ojos de demonio por primera vez pero cada momento que pasaba de la batalla se estaba acostumbrado a ellos sin mucha dificultad vaya veo que tiene problemas al esquivar los golpes míos diría el saiyajin mientras esquiva muchos golpes sin dificultades ya verás diría a sami mientras comenzaba a esquivar los fuertes golpes con mucha más facilidad cuando minuto que pasaba de la batalla ella se adapta más a sus ojos de demonio kakaroto se descuidó un segundo y fue impactado por un fuerte golpe que lo hizo estrellarse fuertemente en el suelo del planeta creando una fuerte explosión que paso no pudiste esquivar ese simple golpe diría a sami riendo como loca veo que ya te estás volviendo loca al no dominar el poder de los demonios diría kakaroto saliendo de los escombros pero así es más peligroso diría goku bueno en eso tienes razón diría kakaroto pero eso lo hace más divertido siento como mi sangre saiyajin arde por tener un combate con ella diría goku ya te he dicho que mientras yo no te dé una orden tú no tomarás la contra diría kakaroto si ya entendí diría goku serio verdad que no entendiste diría kakaroto mientras veía la fuerte explosión la verdad no pero si necesitas mi ayuda solo dime diría goku que pasa sigues batallando por el control del cuerpo diría a sami riendo eso a ti que te importa diría kakaroto mientras veía seriamente a la guerrera de los dos el más poderoso es tu otra parte tiene mejor experiencia en combate diría a sami lo que la diosa de la muerte está haciendo es enojar al saiyajin para tener una batalla más fácil vaya veo que estás desesperada diría kakaroto mientras daba una pequeña sonrisa pues no sólo quería ponerte a prueba y veo que eres más inteligente de lo normal diría a sami mientras se movía a gran velocidad sabes que antes los ojos de demonio no podrás darme un golpe certero aunque te muevas a la velocidad de la luz diría kakaroto eso ya lo veremos diría a sami mientras impacta un fuerte golpe en todo el estómago del guerrero kakaroto de un segundo para otro había perdido de vista a la guerrera que no logró esquivar el tremendo golpe que le dio de lleno que lo hizo sangrar al ser destruido su corazón y algunos huesos veo aunque te quiten tu corazón aún sigues de pie diría a sami mientras ponía distancia entre el saiyajin claro muchos seres sin el corazón no pueden vivir en mí todo es diferente aunque no lo tengo puede seguir luchando sin dificultad diría kakaroto es porque eres un demonio y tu sangre te lo regenera en un segundo diría goku pues te tengo que destruir cada célula para que no te regeneres diría a sami mientras se ponía en pose de batalla mientras veía al guerrero eso ya lo veremos diría kakaroto mientras veía seriamente a la guerrera imitando lo que hizo ambos se veía seriamente y se movían a gran velocidad que donde iban pasando sólo iban dejando pura destrucción el impacto de sus puños fue tan bestial que la mitad del planeta se destruyó por completo de ahí salieron ambos impactando fuertes golpes a unas altas velocidades el saiyajin tenía una reflejos impresionante que varios golpes lo esquiva y responde sin mucha dificultad a sami tenía los mismos reflejos que el saiyajin la batalla de ambos estaba siendo destructiva donde iban pasando sólo dejan pura destrucción el mismo planeta poco a poco estaba entrando en destrucción por la intensa batalla que se estaba llevando a cabo golpe maldito diría a sami mientras sus puños se rodean de un extraño poder y comenzó a aumentar su velocidad lanzando fuertes puñetazos sin parar kakaroto sólo se mantenía esquivando ya que si contrataba podría ser empatado por uno de esos puños y podría ser fatal maldición si sigo así perderé se diría kakaroto mientras esquiva los fuertes golpes qué pasa sólo vas a estar esquivando diría a sami con una pequeña sonrisa ella sabía que si seguía así la batalla se iba a tornar a su favor tienes que tomar el riesgo usa protección con el diamante en los puños diría goku lo tendré que hacer diría kakaroto mientras veía como sus puños eran rodeados por un intenso diamante vaya que cobarde usando un escudo de diamante diría a sami mientras fue impactada por un fuerte golpe decías diría kakaroto viendo como la guerrera logró detenerse en el aire ahí eso sí que dolió diría a sami mientras se limpiaba la sangre que recorría su rostro veo que no fue mucho el daño que causé creo que es porque el diamante limita mi fuerza un 20% diría esto último se lo diría kakaroto en sus pensamientos tienes razón pero sólo así puedes luchar mano a mano si no puede ser daño con esa extraña energía diría goku es un poder que también desconozco diría kakaroto viendo seriamente a la guerrera y si usas mejor una protección de la dimensión oscura ese poder oscuro es más poderoso que puede haber diría goku serio tendré que usarlo aunque la manipulación de ese poder conmigo no es el mejor diría kakaroto usa la reserva de poder oscuro que guarde para esta ocasión diría goku bien diría kakaroto mientras una aura púrpura apareció y su cuerpo era rodeado por un fuerte poder oscuro intenso que todo lo que tocaba se empezó a destruir no que era una pequeña reserva diría kakaroto serio bueno creo que guarde demasiado pero ese poder estar activo por varios minutos diría goku será suficiente diría kakaroto mientras se lanzó a gran velocidad a sam y al ver eso lo imito ambos impactaron fuertemente sus puños creando una explosión en la fuerte explosión sólo se veía como ambos guerreros estaban forcejeando por demostrar quién era el más poderoso kakaroto aprovechó ese momento ya que su rival tenía la guardia baja e impactó un fuerte golpe en todo el mentón de sus rival a sam y salió disparado varios metros kakaroto no se detuvo ahí a una alta velocidad lanzó un fuerte golpe con el aire a sam y lo recibió de lleno que sólo le hizo un pequeño daño maldición al estar casi en el espacio al aire no es muy fuerte diría kakaroto mientras veía seriamente a la guerrera que no me digas que ese es tu mayor ataque vaya patético diría a sam y manos de ozaru diría kakaroto mientras grandes manos de ozaru aparecían y atraparon a su rival a maldito quítame estas cosas diría a sam y mientras intentaba quitarse las manos de ozaru que poco a poco la comenzaron a apretar fuertemente ella sólo soltó un pequeño grito al sentir que sus huesos estaban a punto de ser destruidos si sigues usando esas manos oscuras se te va a agotar el poder oscuro diría goku goku hizo un trato con dorman para acceder a su poder pero goku en el tiempo que estuvieron entrando maldición en eso tienes razón diría kakaroto mientras desaparecía las manos de ozaru a sam y caía en un escombro agotada por eso veo que con ese vencía diría kakaroto mientras veía seriamente la fuerte explosión que creó la guerrera en el planeta maldición si la batalla continúa van a destruir el planeta entero allá si concentra poder en esas gemas y creamos una barbera para que las fuertes ondas expansivas no lleguen y yo ayudaré a recuperar el poder de ella diría a kiro no hagas nada sucio demonio que yo les estoy recuperando sus poder diría con su en el cuerpo inconsciente de cara como me llamaste diría a kiro enojado si no escuchas no es mi problema mejor concentra poder si no quieres morir diría con su el dios del cielo nocturno sólo ayudaba a kakaroto y a goku a ellos hacer el pacto con él y la protección de la familia de ellos también menos a kiro ya ya si maldición juro que algún día te mataré esto último se lo decía a kiro en sus pensamientos y comenzando a dejar poder a cada gema pobrecito su supiera que el dios con su es una máxima autoridad en este megaverso o mi verso se diría a ya si en sus pensamientos ella había desbloqueado la habilidad de leer los pensamientos de todos en la batalla que pasa no me digas que con ese simple ataque gane diría kakaroto mientras lanzó otro fuerte puñetazo para dejar más débil a la guerrera a sami lo vio pero no fue capaz de esquivarlos ya que aún seguía recuperando el poder que perdió kakaroto no paró ahí y le soltó un fuerte rodillazo a una alta velocidad a sami al ser impactada por ese fuerte rodillazo escupió un bocado de sangre y a la vez que impactó una roca vamos que pasa no me digas que no puedes ya seguir diría kakaroto con superioridad eso ya lo veremos cadenas del cielo diría a sami mientras grandes cadenas con un brillo dorado atraparon al saiyajin kakaroto fue atrapado sus brazos piernas y cuellos eran sometidos por ese poder de las cadenas maldición no puede moverme diría kakaroto con mucha dificultad cadenas del cielo unas cadenas que aprisionan a cualquier dios diría a sami mientras veía seriamente el guerrero maldición y ahora que a pero en eso recibió más de 100 golpes en un solo segundo que la destruyó muchos huesos por las magnitudes de cada golpe vamos defiéndete diría a sami mientras se volvió a lanzar a una alta velocidad que destruyó todo a su paso kakaroto intentó bloquear el fuerte golpe pero fue imposible dándole de lleno que lo hizo escupir sangre y todas sus costillas fueron destruidas jaja que divertido es esto diría a sami mientras veía al guerrero a maldición hasta mi poder está siendo intervenido diría kakaroto mientras intentaba liberar más poder eso será inútil por más que quieras aumentar no podrás ya que las cadenas bloquean los meridianos principales para que no liberen poder diría a sami martillo relámpago diría el saiyajin pero el martillo no acudía a su llamada veo que no puedes llamar armas relámpago diría a sami mientras soltó otros dos fuertes golpes kakaroto sólo soltó otro bocado de sangre al recibir dichos golpes ya que su cuerpo estaba siendo dañado a gran escala por cada golpe vemos que la hace el poder sagrado a tu cuerpo diría a sami mientras crea una lanza de poder sagrado sin tocarla a ella y con poder mental la lanzó a gran velocidad kakaroto fue impactado por la fuerte lanza sagrada que fue atravesado al instante el saiyajin comenzó a sentir como toda su sangre y poder iba siendo destruida por esa energía sagrada esto es más divertido diría a sami mientras lanzó dos fuertes puñetazos a gran velocidad kakaroto estaba siendo masacrado por cada golpe que estaba recibiendo su cuerpo no paraba de sangre la regeneración de demonio se había detenido por los fuertes golpes vamos ya muere diría a sami maldición ya no puedo seguir mi cuerpo está al límite diría kakaroto al borde la de la inconsciencia pero en eso sus ojos se tornaron blanco y sus ojos púrpuras pasaron a ser verdes y un poder abismal se comenzó a sentir una presión de un ser omnipotente se sintió en todo el sector todos los huesos destruidos se habían regenerado y la energía sagrada había sido eliminada las cadenas que contenían al saiyajin habían sido destruidas por completo que como es posible eso diría a sami mientras retrocede unos pasos hacia atrás unas vil cadenas no pueden contener a la bestia decía goku mientras sus intensos ojos veían a la guerrera a sami en un solo segundo recibió más de dos mil golpes que la sacan disparada varios kilómetros impactando planetas a su paso que al no más tocarlos se destruyen por completo decía sobre mi poder diría goku mientras veía seriamente la fuerte explosión mientras estabilizaba su poder maldición si podrías hacer eso porque no lo hiciste diría kakaroto agotado es para que aprendas que nunca dependes de tu fuerza diría goku y de un movimiento ya estaba frente de la diosa a sami al ver eso intentó esquivar el fuerte golpe pero fue en vano lo recibió de lleno sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con otra planeta creando otra fuerte explosión vamos ponerte de pie que no ves que no me estás divertido diría goku mientras veía seriamente a la guerrera maldición 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 humillada por el mismo maldito diría a sami mientras se ponía de pie y se limpia la sangre que recorre su rostro jaja será tu peor pesadilla en este y en todas las dimensiones diría goku con una pequeña sonrisa eso ya lo veremos estrellas oscuras ardan hasta mi muerte diría a sami mientras su poder se había disparado por los cielos haciendo retumbar ese gran planeta vaya con que tenías aún más poder esto se va a poner más interesante diría goku mientras daba una pequeña sonrisa y bloquea un fuerte puñetazo que iba donde él a gran velocidad maldición aunque no tengo los ojos de demonio sus reflejos son impresionantes diría a sami mientras soltó otro fuerte puñetazo a gran velocidad se te olvida que poseo los ojos del tiempo siendo más poderoso que los mismos ojos de demonio diría goku mientras esquivo otra fuerte patada a gran velocidad deja de esquivar mis golpes diría a sami ya enojada porque el guerrero sólo estaba jugando con ella pero si es entrenamiento hacerlo diría goku con una pequeña sonrisa pero para mí no lo es diría a sami aumentando su velocidad aún más se impactó un fuerte golpe goku sólo retrocedió unos cuantos metros y de tener una sonrisa pasó a tener una mirada seria ante su rival que ese vil golpe te dolió diría a sami con una pequeña sonrisa jajaja qué patética eres hasta celebrar un simple golpe como la victoria diría goku con una pequeña sonrisa que no te hice nada si te di de lleno diría a sami mientras veía seriamente a el guerrero sí pero ese golpe sólo me hizo cosquillas diría goku mientras se movía a gran velocidad impactando un fuerte golpe a sami lo recibió de lleno haciéndole un gran daño por la magnitud del golpe y a la vez que la hizo colisionar fuertemente en suelo de ese planeta creo que eso fue suficiente diría goku serio mientras veía la fuerte explosión esto aún no se termina hasta que yo no pueda continuar diría a sami mientras salía de la fuerte explosión con múltiples heridas en todo su cuerpo y con una mirada seria pero si ya no puedes seguir mira te diría goku serio eso no justifica nada diría a sami mientras aumentan sin poder sacando lo que le quedaba siendo un gran poder veo que la diversión aún va a seguir diría goku mientras veía seriamente a la guerrera jaja este será tu final diría a sami mientras veía seriamente al guerrero eso ya lo veremos diría goku mientras se ponía en pose de batalla a sami al ver eso se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe goku respondía el fuerte golpe a gran velocidad fuerte impacto de sus puños fue impresionante que todo lo que había a su paso planeta estrellas hasta casi una galaxia entera era destruida por la magnitud desde sus puños de ahí salieron ambos guerreros impactándose fuertes golpes y patadas a grandes velocidades por todo el espacio solo se veía a dos veloces rayos impactando fuertes golpes sin parar goku se movía a una tenaz velocidad esquivando e impactando fuertes golpes sin parar a sami tenía algunas dificultades al esquivar dichos golpes pero aún así ella le estaba siguiendo el paso al guerrero goku en toda la batalla tenía siempre una pequeña sonrisa a sami eso poco a poco le estaba molestando ya que su rival no estaba tomando la batalla muy en serio vamos que pasa no que me ibas a ganar con ese poder diría goku pero en eso recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar fuertemente los escombros jaja vamos ponte de pie por eso no debes hablar antes de tiempo diría a sami viendo al saiyajin sería vaya veo que por un momento me confié diría goku mientras se ponía de con una pequeña sonrisa claro no ves que ni me di cuenta diría kakaboto ya silencio diría goku mientras detuvo un fuerte golpe que iba donde él vaya a tus refle pero a sami no puedo terminar la frase al ser impactada por un fuerte golpe que la hizo escupir sangre y al vez que fue estrella en un planeta creando una fuerte explosión decías diría goku mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe su velocidad va aumentando diría a sami mientras se logra moverse unos centímetros goku al impactar el suelo se creó una fuerte explosión que todo a su paso lo terminó destruyendo si no me hubiera movido creo que fuera polvo cósmico diría a sami mientras veía seriamente la fuerte explosión maldición la suerte de los débiles a veces es un dolor de cabeza diría goku mientras salía de la fuerte explosión jaja eso debería decirte diría a sami mientras veía seriamente al guerrero en broma verdad su tu poder ya ha disminuido el poder oscuro está llegando a su límite y también tu cuerpo lo hará diría el saiyajin serio claro mi poder está llegando a un límite pero en eso se lanzó de tiempo te voy a destruir diría a sami mientras se volvía a lanzar a una alta velocidad pues te tendré unos minutos más diría goku mientras se lanzó a gran velocidad ambos retomaron su fuerte intercambio de golpes de patadas a grandes velocidades por todo el espacio se volvió a ver dos velocidad rayos impactando fuertes golpes sin parar a sami estaba sufriendo sus meridianos estaban siendo destruidos por el mismo poder oscuro al ella llevar su cuerpo al límite goku sólo se mantenía esquivando los fuertes golpes con facilidad y de una fuerte patada mandó a estrellar a su rival a sami al impactar el suelo de un planeta se creó una fuerte explosión veo que use demasiada fuerza en esa patada diría diría saiyajin mientras ve la fuerte explosión con una pequeña sonrisa porque ante ella yo era un vil cucaracha y tú la haces ver a ella así diría kakaroto serio es simple la gema contigo no tiene la misma conexión que tiene conmigo diría goku mientras desvía el fuerte ataque deja de ignorarme diría a sami mientras veía seriamente al guerrero perdones que los mosquitos no se ven diría goku con una pequeña sonrisa kakaroto tu hija ayame no responde ya la he recuperado de todas sus heridas pero su cuerpo rechaza el poder que le dejó fluir diría con su tomando el control del cuerpo a maldición con su ya te hemos dicho que no tomes el control de nuestro cuerpo diría goku mientras veía seriamente a su rival pues deja ya iremos nosotras a liberar sus meridianos diría kakaroto que tanto hablan diría a sami mientras los veía seriamente es algo que no te importa decía goku mientras veía seriamente a la diosa de la muerte jaja aún siguen en disputa por el control del cuerpo diría a sami con una pequeña sonrisa como lo dije anteriormente que te importa diría el saiyajin mientras veía seriamente a la diosa de la muerte pues la verdad vida de mortales no me importa mucho diría a sami mientras ponía una pequeña sonrisa yo un mortal que yo soy un mortal repitió goku mientras veía seriamente a la diosa claro diría a sami con una pequeña sonrisa este mortal como lo haces llamar te pondrá a sus pies diría goku mientras veía seriamente a la diosa pues ven y demuestra lo diría a sami con una pequeña sonrisa eso ya lo veremos diría a sami mientras se movía a gran velocidad goku al ver eso la imito la última batalla por la paz había iniciado un fuerte intercambio de golpes y patadas se veía por todo ese gran espacio asami tenía una tremenda velocidad mientras iba impactando fuertes golpes sin parar goku tenía muchas dificultades al esquivar dichos golpes ya que sus ojos eran interrumpidos por otro poder mental maldicio mientras más tiempo pasa ella se va adaptando a su poder visual diría goku mientras esquiva y responde varios golpes a unas altas velocidades qué pasa no me digas que tu poder ya se terminó con tu maldita arrogancia decía goku mientras esquiva ahora los fuertes golpes con algunas facilidades lo mismo debería preguntarte diría el saiyajin mientras fue impactado por un fuerte puñetazo goku impactó fuertemente el suelo creó una fuerte explosión creando un inmenso cráter en ese planeta qué te parece si dejas de jugar con ella y usas tu verdadero poder diría kakaboto pero así no es muy divertido diría goku mientras se ponía de pie si no quieres que ella se vaya adaptando a los ojos de demonio tienes que actuar lo más rápido posible si no quieres morir a manos de una simple diosa de la muerte diría kakaboto bien sólo la haré sufrir como ella lo ha hecho con los miles de guerreros que ha absorbido diría el saiyajin mientras veía seriamente a la diosa de la muerte que es imposible si vi claramente que impactaste el suelo y sin usar protección para no recibir daño diría asami mientras veía seriamente al saiyajin creo que es momento de que me deje de estar jugando y me ponga serio diría goku mientras su intensa aura se hacía presente y de la nada lanzó tres fuertes golpes a gran velocidad asami se sorprendió por esa velocidad de los golpes que no fue capaz de esquivarlos dándole de lleno causándole un gran daño vamos que estabas diciendo diría goku mientras veía seriamente a la diosa cómo es posible de que nada de su poder se dispare por los cielos si yo misma he visto que su poder no era la gran cosa diría asami mientras se limpiaba la poca sangre que salía de su nariz pudo bajar mi poder hasta de un mortal y pasar desapercibido ante cualquier ser diría goku mientras esquiva una fuerte patada a gran velocidad ahora entiendo estos ojos no lograron ver su cultivo ya que lo llega a ocultar lo impresionante se diría asami en sus pensamientos que vas a seguir pensando porque esos inútiles golpes que lanzas solo me dan cosquillas te pone seria si no quieres dejar este plano diría el saiyajin serio que como es posible eso si lanzó mis golpes a gran velocidad y con un mayor poder y no logró hacerle mucho daño diría asami ahora vas a sufrir como todos los seres que has absorbido diría goku mientras se volvió a lanzar a gran velocidad asami lo perdió de la vista y en un solo segundo recibió más de 2000 golpes en un solo segundo y el último golpe lo recibió de lleno que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta destruyendo al intestaste veo que con ese golpe me pase diría goku mientras veía a la guerrera en un escombro creado asami se ponía de pie mientras sus piernas y cuerpo comenzaban a temblar que pasa tanto miedo te doy diría goku mientras veía seriamente a la guerrera maldición porque estoy temblándose diría asami en sus pensamientos al no poder controlar eso jaja es el temor que te doy diría el saiyajin con una pequeña sonrisa no esto no debe estar pasando yo asami la diosa de la muerte temblando ante un simple dios multiversal diría asami mientras veía seriamente al saiyajin veo que aún tienes fuerza de voluntad para seguir de pie pero dentro de poco tu cuerpo y tu alma solo serán polvo cósmico diría el saiyajin con una pequeña sonrisa mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe asami al ver eso intentó moverse pero fue en baño recibió el fuerte golpe de lleno que la sacó disparada hasta colisionar con una estrella que la destruyó al impacto los huesos de su brazo fueron destruidos por el impacto vaya veo que se te destruyó ese brazo pero eso la hará más divertida vas a sufrir sin parar ya que se te va a regenerar una y otra vez diría goku maldición porque tome esa sangre decía asami mientras su brazo fue regenerado de nuevo goku no esperó un segundo más y dio un fuerte golpe pero esta vez lo dio donde se encuentra el corazón se la guerrera arrancando en un solo segundo asami el ser impactada por eso y quedarse sin corazón solo soltó un bocado de sangre y a la vez que caí sin vida pero en un segundo volvió a la vida veo que tendré que sacarte todos los corazones para que termines muriendo lo diría el saiyajin sarcásticamente qué paso si yo morí se decía a asami en sus pensamientos ya que ella llegó a un lugar donde era puro fuego y muchas almas que pedían piedad goku esta vez le arrancó los dos brazos asami ya no sentía dolor de tanto que le estaba haciendo el saiyajin ese sentimiento murió ella estaba sangrando sin parar veo que esto ya se terminó plasma sangriento eliminación de almas diría goku mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad así que este será mi fin diría asami mientras veía la fuerte técnica después de unos segundo hizo impacto en ella creando una fuerte explosión que se vio en varios multiverso vaya que fácil lo viste ver diría kakaroto serio por eso te dije que entrenarás más y no dependieras de ayuda externa ya que eso puede pasar factura en una batalla más seria diría el saiyajin mientras toma la gema del alma que dejó la diosa de la muerte con estas ya son tres tiempo poder y alma diría kakaroto toma el control del cuerpo diría goku mientras devolvía el control y a gran velocidad llegó al planeta donde había iniciado todo veo que ya terminaron diría a yashi mientras veía al saiyajin si fue algo difícil pero se logró diría el saiyajin serio kakaroto volvió al ultra instinto demonio y qué pasará con ella hay pequeñas células que rechazan el poder sagrado y otro poder diría aquí lo serio veo que hiciste un contrato con el rey del poder oscuro diría kakaroto déjame y sacó esas partículas destructoras diría goku puedes hacerte cargo de eso preguntó kakaroto claro que si aparte que soy portador nato del poder oscuro diría goku tomando el control impacto uno de sus dedos en varios meridianos sacando un poder oscuro que se estaba acumulando en el cielo bien ya está diría goku destruyendo las partículas destructoras bien ahora a esperar para que despierte diría kakaroto mientras toma el control del cuerpo qué paso diría cara mientras se ponía de pie con un dolor de cabeza pues acabas de tener una batalla de dioses supremos diría kakaroto serio y que ganamos padre diría akame mientras también se ponía de pie claro aunque por un momento la batalla se tornó difícil para se terminó logrando diría kakaroto mientras veía con una pequeña sonrisa así familia ahora tendremos paz diría allá si con una pequeña sonrisa también no cantemos victoria antes de tiempo diría a kiro mientras veía al saiyajin si habrá paz por más de 20.000 años diría el saiyajin serio y qué haremos en esos años diría aquí lo serio pues yo me quedaré a vivir en este planeta ustedes pueden hacer lo que quieran diría el saiyajin mientras vuelve a la normalidad todo lo destruido yo me iré a el reino de los demonios a poner el orden y vivir ahí si necesitan mi ayuda solo pirán la diría a kiro mientras desaparecía del lugar yo me iré a un sueño eterno en mi planeta natal diría allá si mientras se iba de ese lugar a donde iba a tomar mucho sueño y nosotros solo pasaremos descansando y haremos algo más entretenido en este planeta diría a kame sería claro tenemos que retomar los entrenamientos no muy intensos diría kakaroto y sobre la segunda persona dentro de ti diría cara sería él y yo tenemos que hablar diría kakaroto mientras veía seriamente a los presente bien nosotras nos vamos a encargar de crear el palacio donde viviremos diría a kame mientras se iba de ese lugar suerte con ese parásito diría cara sarcásticamente kakaroto a gran velocidad llegó al espacio y se detuvo en una estrella y bien me imagino que quieres terminar el trato diría goku mientras lo veía claro ya cumplí con ayudarte a conseguir tres gemas del infinito diría kakaroto bien sabes que al separarte de mí solo quedarás con tu poder de demonio diría goku estoy consciente de eso y estoy dispuesto a correr el riesgo pero puedo hasta volverme más fuerte que tú diría kakaroto eso me gustaría ver pero hasta que llegue nuestro pacto diría goku serio suerte diría kakaroto en eso todo el espacio y la misma realidad estaban siendo afectadas por un poder impresionante goku creó un portal donde su alma con las tres gemas del infinito entraron el saiyajin se envió a una dimensión para proteger las gemas después de todo lo que hiciste es te bota como basura diría con su ya ves cómo son los dioses arrogantes pero llegará el día que va a necesitar de mi ayuda diría goku mientras tomó el sueño eterno también espero y volvamos a verlos diría con su desapareciendo de ese lugar vaya eso sí que fue agotador diría kakaroto mientras sentía que su poder era demasiado bajo esas son más consecuencias de perder el núcleo de casi un 50 por ciento de mi poder diría kakaroto mientras llegó al planeta y como te fue cariño preguntó cara viendo a su amo ya ahora solo soy yo diría kakaroto ahí pero qué dolor de cabeza diría ayame mientras se ponía de pie con mucha dificultad veo que por fin despiertas diría kakaroto qué fue lo que pasó porque sigo viva diría ayame mientras veía a su padre yo limpia cada meridiano que había ese poder oscuro ahora estás a salvo diría el saiyajin serio allá me volvió a caer inconsciente y las células destructoras le robaron gran parte de su poder dejándole agotada qué pasó porque volvió a caer inconsciente diría akame viendo a su hermana es el uso masivo de poder y las células destructoras le quitaron gran parte de su poder mejor llevarla a descansar diría el saiyajin mientras las veía después de todo eso todos descansaron por más de dos semanas recuperando cada reserva de poder al ser dioses los alimentos bebidas no eran muy importante para ellos vaya me siento recargado al máximo diría kakaroto mientras se ponía de pie veo que descansamos un largo tiempo diría cara mientras veía a su pareja sí pero era obvio nuestro cuerpo llegó a un límite ahora hay que comenzar unos entrenamientos y vivir la vida que nos queda diría kakaroto y que pasará con el mega verso sin un protector es problema que los ataquen otros omega versos sí pero ya tengo la candidata perfecta y akame la conoció también diría el saiyajin con una pequeña sonrida bien veo que tienes un trabajo que hacer diría cara mientras se levantaba así toda la familia de dioses relámpagos se había levantado después de dos semanas que bien descanse diría ayame ya recuperada al 100% bien hija ahora debes aumentar más tu poder si no quieres volver a hacer lo mismo que terminaste haciendo diría kakaroto si padre deberé ya que poner mi vida a el guardián del poder oscuro fue un acto desesperado diría ayame dejando de lado eso akame tenemos que hacerle una visita a una diosa que conociste en tu enfrentamiento con la diosa múltiple le diría el saiyajin serio si fue la diosa de la creación pero ella murió con la guerra o me equivoco no cuando mataste a la diosa el alma de la diosa de la creación volvió a su cuerpo las demás almas se fueron al paraíso supremo ya que de ahí fueron llamados entonces la diosa de la creación será la nueva reina mega versal o me equivoco diría cara sería si ella será es la indicada diría el saiyajin bien padre vamos a ese lugar diría akame saliendo con su padre al lugar donde se encuentra la diosa dimensión del ser supremo veo que vas a remediar tus errores diría un ser mientras seguía con sus entrenamientos duros volviendo a nuestra realidad así que este es el planeta de la diosa de la creación diría kakaroto mientras veía un gran hermoso planeta bueno es una diosa de la creación puede crear un universo o multiverso con solo pensarlo diría akame mientras también veía el gran planeta te equivocas akame mi poder a veces se limita al crear universo ya que no es fácil diría ilia mientras veía a la diosa del rayo vaya veo que sentiste nuestra presencia diría el saiyajin kakaroto mientras veía a la diosa claro no más entraron a mi sector sentí su poder diría ilia viendo a los guerreros por eso sentí una extraña energía recorrer mi cuerpo diría akame sería bueno dejemos de lado eso a que se debe su visita a mi sector diría ilia mientras veía a los presentes venía a hablarte de un cargo importante en el megaverso diría kakaroto y de qué cargo estamos hablando diría ilia mientras veía al saiyajin ser la nueva reina del megaverso al la muerte de la suya está vulnerable diría kakaroto porque no tomas ese cargo tú eres el más adecuado diría ilia mientras se ponía sería no es algo mío estar viendo a los dioses aparte tomaré un descanso de la batalla diría el saiyajin bien tomaré el cargo de reina suprema diría ilia con una tierna sonrisa bien ahora ya sabes qué debes hacer no diría kakaroto sí sé cuál es mi labor en este megaverso diría ilia bueno te deseo la mayor suerte posible diría akame con una pequeña sonrisa no olvides visitarme y hablar entre diosa diría ilia viendo a akame claro que vendré diría akame mientras volvía a salir con su padre a su planeta crees que haga un buen trabajo la preguntó akame a su padre claro que lo hará es la guerrera perfecta su poder es magnífico y muchos reyes de los multiversos la respetan diría kakaroto como sabes eso padre preguntó akame viendo a su padre yo y el megaverso estamos conectados yo siento cada anomalía diría kakaroto te equivocas solo sientes las anomalías porque te informó diría con su tomando a akame vaya veo que aún sigues aquí diría kakaroto claro hice un trato contigo ustedes tienen mi protección ante cualquier amenaza que los supere diría con su pues esperarás más de 20 mil años para que eso ocurra diría kakaroto pues no importa soy una deidad más antigua que la misma creación diría con su mientras se iba a eso sí que es otro nivel diría akame mientras se detiene en el aire qué pasó hija preguntó el saiyajin no sólo que es un poco cansado que con su tome el control del cuerpo diría akame deben mejorar en eso también diría kakaroto iremos lentos para mejor diría akame mientras se movían a la velocidad de la luz después de varios minutos llegaron vaya veo que terminaron rápido diría cara mientras ve a su esposo e hija llegar como les fue pregunto ayame viendo a su padre los fue bien ahora ya tenemos una diosa creadora diría kakaroto mientras veía a su hija y esposa y ahora qué haremos pregunto akame iremos a entrenar un rato no creen y así mejoran sus habilidades para combates diría kakaroto bien diría cara así toda la familia de dioses comenzó pequeños ratos de entretenimientos así la familia relámpago tuvo más de 10 mil años de pura paz ahora los ubicamos en el reino de los demonios vaya mi poder ha aumentado brutalmente en estos 10 mil años ese dios con su solo es una escoria ante mi poder diría akiro mientras sentía su inmenso poder está seguro señor diría uno de sus sirvientes claro que si diría akiro así estos siguieron su plática universo donde está descansando la semidiosa vaya que descanso más grande que obtuve después de tener esas grandes batallas mi poder en este tiempo no ha aumentado casi nada va siendo momento de volver a entrenar para estar lista para las siguientes amenazas diría ayashi mientras salía de ese planeta a donde se encuentra su líder kakaroto vaya veo que ya despertó después de 10 mil años diría kakaroto mientras estaba descansando en el pasto del planeta quien viene preguntó cara mientras llega a donde se encuentra el saiyajin vaya si viene me imagino que a entrenar ya que su poder sigue siendo el mismo después de 10 mil años diría kakaroto será bueno ver caras familiares después de mucho diría cara que ya te aburriste de nosotros madre diría ayame mientras llega a donde sus padres no hija pero ya es tiempo de volver a ver alguien diferente no creen ya hemos pasado 10 mil años en este planeta sin salir a visitar más planetas diría cara en eso mi madre tiene razón aunque siempre salgo donde la diosa de la creación y reina suprema así que eso cuenta diría akame con una pequeña sonrisa pero tu hija diría cara yo los invito venir a hablar con la diosa de la creación pero ustedes no vienen diría akame ver a otra diosa arrogante no es muy bueno diría cara que no es arrogante es mucho mejor diosa que la diosa de la muerte diría akame pues eso es obvio no la diosa de la muerte está destinado a ser arrogante sin importar qué destino ella elija diría ayame veo que llego en un mal momento diría ayashi mientras llega al planeta veo que llegaste unos minutos antes de lo previsto diría kakaboto si aumente la velocidad los últimos segundos para llegar ya que es muy aburrido viajar por el megaverso diría ayashi y dinos a qué se debe esa visita preguntó cara viendo a la semi demonio bueno creo que es momento de volver a los entrenamientos estar descansando esos 10 mil años me afectó aunque ni poder no abajando casi nada pero quiero aumentarlo y estar lista para la siguiente amenaza diría ayashi si aunque falten 10 mil años para esa siguiente amenaza pero hay que estar siempre listos diría kakaboto no te crees eso ni tú mismo sabes más que nadie que la nueva amenaza llegará más rápido de lo previsto diría con su claro pero ellas aún no saben eso por el momento lo mantendré así diría kakaboto bien lo que tú digas diría con su y bien que dicen me van a ayudar con los entrenamientos pregunto a y así bien te ayudaré yo así también entrenó mentalmente ya que a eso iba diría kakaboto tienen una dimensión espacial para esto pregunto a y así claro que tenemos una dimensión de tiempo creada por el rayo es más poderosa que la misma realidad que estamos diría kakaboto bien no vayan a tomar mucho tiempo ya que hay que descansar después de un buen entrenamiento diría cara no te preocupes estaremos para la cena de nuevo ya que entrenar simple me da hambre diría kakaboto mientras salía de ese lugar a la dimensión vaya mi padre en estos años sí que ha cambiado de ser ese saiyajin frío a ser un poco más sensible diría ayame desde que volvió a la forma del ultra instinto eso se activó en el recuerden que la forma de los demonios es más fría ya que en ese estado matar a su enemigo es más fácil diría cara sí pero a veces hasta peligroso quién sabe si pierde el control en una batalla así diría akame no lo creo pero los movimientos de ese demonio aquí lo han aumentando diría cara si yo también he sentido que ha salido varias veces del reino de los demonios en busca de algo creo que es este planeta ya que kakaboto lo movió y está protegido con un poder visual que ningún ojo de los demonios puede ver diría cara y como supo su ubicación allá si preguntó akame kakaboto le mandó la ubicación mentalmente mientras ella seguía durmiendo pero ese demonio busca este planeta y para algo malo diría cara pues que se atreva a encontrarlos y atacarlos que no le irá para nada bien diría ayame en eso tienes razón diría cara mientras se iba a la casa de descanso ese demonio sólo quiere matarme solo porque le dije sucio demonio diría con su en la mente de akame y ayame a es por eso y porque no le demuestras quién es el verdadero rey diría ayame no puedo es reglas de los dioses legendarios no revelarlo ante unas simples escorrias como ese demonio diría con su en el cuerpo de akame bueno en eso tienes razón aparte que sería una pérdida de tiempo ese demonio diría ayame en eso tienes razón diría con su bien me iré a descansar también diría ayame descansa hermana posiblemente me vaya donde la diosa de la creación diría akame suerte en ese viaje al palacio rosa diría ayame en la dimensión ahora si me dirás a que vienes de verdad diría kakaroto serio así que te diste cuenta diría ayashi mientras veía al saiyajin claro que muy obvio cuando eres un demonio ves y sientes más de lo normal y tu aura era de preocupación diría kakaroto entonces dime qué es lo que pasa diría kakaroto aún más serio bien tuve un sueño donde todos caímos ante un ser que ni logra distinguir pero su poder era bestial nadie de nosotros fue capaz de detenerlo y de la nada apareció otra personas que vestía una túnica rojo y en su pecho se veía una cruz y a la par estaba tú con ella diría ayashi y a ella la lograste ver a un universo o de donde ella era pregunto kakaroto no no la logre ver sólo eso vi cuando caí inconsciente diría ayashi bueno puede que sea tu otra parte en otra dimensión que estaba viviendo un infierno diría kakaroto como mi otra yo diría ayashi ya confundida hay momentos de que nuestros sueños sólo son visiones de nuestras versiones en las demás dimensiones te puede que sea una variante suya que estuviera combatiendo con alguien así como lo describes diría kakaroto o sea esa variante mía posiblemente ya haya dejado de existir por ese sujeto diría ayashi exacto pero está la posibilidad de que haya dado lucha también diría kakaroto entonces deberé entrenar para que ese futuro no me llegue a mí diría ayashi bien me gustaría ver qué tan poderosa eres en una batalla diría kakaroto no creo que sea la misma de hace diez mil años diría ayashi pues quién sabe diría kakaroto mientras se ponía en pose de batalla bien entonces aquí voy diría ayashi mientras se lanzó a gran velocidad con una fuerte golpe kakaroto lo bloqueó con mucha dificultad que lo hizo retroceder unos cuantos metros vaya tu fuerza física es impresionante diría kakaroto esquivando una fuerte patada que iba a su cuello ahora veremos si mi velocidad es la misma diría ayashi aumentando la velocidad a sus puños kakaroto esta vez recibió el fuerte puñetazo de lleno que lo saca disparado hasta colisionar fuertemente con la pared de la dimensión vaya veo que aún tengo mi toque diría ayashi mientras veía la fuerte explosión veo que aún tienes esa fabulosa fuerza como velocidad diría kakaroto saliendo de la fuerte explosión si aunque no use mucha fuerza en el golpe diría ayashi mientras veía al saiyajin pero qué dices si sentí que usaste mucha fuerza en el ataque y tú dices que sólo fue un simple golpe diría kakaroto serio si mi fuerza de ataque aún no la estoy usando diría ayashi entonces qué esperas para usarla diría kakaroto mientras se ponía en su típica pose de combate bien diría ayashi aumentando su fuerza de ataque en velocidad y se lanzó con una fuerte golpe kakaroto de un instante pasó a su ultra instinto perfecto detenido el fuerte golpe con mucha dificultad veo que te hice usar más poder diría ayashi mientras esquivo una fuerte patada que iba a su cabeza es la primera vez después de mucho tiempo que vuelvo a usar el ultra instinto perfecto diría kakaroto viendo como una pequeña sonrisa a su rival pues eso me emociona al saber que será la primera después de 10.000 años que veré a el saiyajin en acción y que sabe y te haga usar tus poderosos ojos diría ayashi mientras su poder comenzó a aumentar haciendo retumbar toda la dimensión por su inmenso poder y a una alta velocidad se movió con una fuerte golpe kakaroto al ver eso la imitó solo usando la doctrina egoísta perfecta al máximo esplendor ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión que todo a su paso más bueno debajo de ellos se creó un inmenso cráter por la magnitud desde sus golpes de ahí salieron ambos intercambiando fuertes puñetazos y patadas a altas velocidades kakaroto estaba defendiéndose de los fuertes golpes con mucha dificultad ya que su visión en esa forma no es la misma en su forma demonio ayashi en cambio su visión era perfecta mientras esquivaba los fuertes puñetazos a gran velocidad kakaroto aumentando su velocidad al máximo en esa forma pero aún así no estaba impactando ni un solo golpe ayashi al ver eso aumentando aún más su velocidad e impactó un fuerte puñetazo en todo el estómago de su rival kakaroto al ser impactado por ese golpe escupió saliva y a la vez que salió disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo de la dimensión creando una fuerte explosión veo que use demasiada fuerza en ese golpe diría ayashi mientras veía seriamente la explosión claro que no lo estás haciendo bien yo fue el que bajo su guardia confiando de mi poder diría kakaroto mientras salía de la fuerte explosión con múltiples heridas en su cuerpo que en un instante fueron sanadas me imagino que vas a usar dicho poder diría ayashi con una pequeña sonrisa después de varios años volveré a mi naturaleza diría kakaroto mientras su poder estaba en aumento poco a poco sus cabello cambió a un púrpura intenso como sus ojos a púrpuras calmados y su intención asesina se hacía presente wow nunca pensé volver a tener temor a ver esos increíbles ojos diría por eso a veces no uso este poder ya que mi intención asesina es más poderosa diría el saiyajin mientras se ponía a la altura de su rival pero con este poder puede poner a tu pies a cualquier guerrero que los amenaza a invadir en su territorio diría ayashi es por eso que no lo uso intención asesina del rey diría kakaroto mientras una presión asesina más fuerte puso de rodillas a la guerrera que es esto no puedo ni respirar por tal presión diría ayashi mientras le costaba respirar y apenas se mantenía consciente unos de los poderes del dios del cielo nocturno con su diría el saiyajin mientras quita esa presión no me quiero imaginar al dios batallando diría ayashi mientras se ponía de pie con una gota de sudor no pero quien los veré enojado y usando el cuerpo de ayame será akiro si sigue causando terror en el mega verso mientras lo busca diría kakaroto serio así que busca la venganza que digo hace 10.000 años diría ayashi pensativa así que desde ese entonces lo odia vaya que rencorosos son los demonios diría kakaroto sí pero que ni se le ocurra entrar al planeta que va a vivir un infierno puro diría ayashi en eso tienes razón ahora ayame es un verdadera diosa relámpago su poder es aterradora cualquier guerrero lo puedo partir en dos con un solo rayo diría kakaroto recuérdame no hacer enojar diría ayashi sería pues no creo que te haga nada cuando yo te iba a matar ella no quiso eso significa que te tiene mucho aprecio diría kakaroto suerte la mía al tener grandes amigas como ellas diría ayashi bien es momento de salir o quieres seguir diría kakaroto mientras veía a la guerrera claro que si quiero ver y sentir un golpe del saiyajin que trajo la paz a los mundos diría ayashi mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe kakaroto lo esquivo con mucha facilidad vaya ya veo que con ese poder tus ojos son más poderosos de lo normal diría ayashi esquivando con mucha dificultad un fuerte rodillazo que iba a su rostro lo mismo te dijo tu poder al fusionar la gema y demonio es más impresionante diría kakaroto soltando una lluvia de golpes a gran velocidad ayashi esta vez no corrió con la misma suerte y la mayoría de golpes lo recibió de lleno sacando la disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo de la dimensión ahora te haré probar un ataque mío plasma relámpago diría kakaroto lanzando la fuerte técnica a gran velocidad maldiciones de poder me supera y por mucho no creo que sea suficiente poderoso para esquivarlo fácilmente diría ayashi mientras se ponía de pie y lo detuvo con sus brazos pero al hacer no más contacto con ese poder sus meridianos su congelaron al sentir esos relámpagos recorrer sus meridianos a gran velocidad ayashi no soportó más y cayó derrotada y una inmensa explosión se vio por toda la dimensión te encuentras bien preguntó kakaroto viendo la fuerte explosión si diría ayashi con múltiples heridas en su cuerpo mientras lentamente la regeneración de demonio hacía efecto bien en el momento de salir de la dimensión diría kakaroto si diría ayashi así ambos salieron de dicha dimensión vaya veo que les fue bien en su entrenamiento diría cara sería cuánto tiempo pasó preguntó kakaroto un día diría cara sería que es imposible solo solo estuve unos años entrenando diría kakaroto veo que no recuerdas que le aumentaste el año a la dimensión de entrenamiento que un día fuera más año diría cara ahora entiendo diría kakaroto pero dime paso alguna novedad diría el saiyajin no sólo que pensé que le sabía pensando algo diría cara no sólo tuvimos en pequeño enfrentamiento pero veo que no fue pequeño diría ayashi mientras veía a la diosa vaya padre veo que les fue bien diría ayame mientras lo ve con una pequeña sonrisa si la batalla fue magnífica el poder de ella sigue siendo el mismo aunque un 2% fue el que aumentando diría kakaroto no te preocupes ayashi en este tiempo por este lado vas a aumentar tu poder más diría ayame mientras siguió su camino ahora los ubicamos en una dimensión vecina de la del saiyajin demonio señor hemos escuchado que hay un guerrero igual a usted en una dimensión paralela diría el comandante de los trapos del rey bien viajaré a dicha dimensión tal vez ese saiyajin me dé más diversión que todos ustedes bolas de inútiles diría kratos mientras veía a su ejército bien señor vamos a preparar todo para el viaje entre dimensiones diría el comandante bien en informar cuando todo esté listo diría kratos mientras veía a su ejército así el comandante comenzó la preparación del ejército volviendo a nuestra dimensión dimensión de la nada así que una amenaza a nivel omnipotente se les acerca espero estén listos diría goku viendo todo lo que está pasando en la dimensión volviendo con el saiyajin y dime a ya si te acuerdas el día de tu sueño en qué día ocurrió la tragedia diría kakaroto no eso nunca lo voy a recordar en un sueño solo ves lo que está pasando no la fecha diría a ya si bueno pensé que al ser una demonio podrías pero hay que dejar que todo siga como debe y estar listo para la batalla que se aproxima diría kakaroto por eso debemos entrenar el doble para estar listo diría ayame saliendo de las sombras veo que usaste los pasos fantasmales para escuchar nuestra conversación diría kakaroto ya sabía que algo estaban tramando pero no pensé que fuera tan peligroso diría ayame no estamos tramando es una amenaza que llegará dentro de años días horas diría kakaroto o sea que no sabes cuando los atacarán diría ayame no pero si tuviera la gema del tiempo sabría con exactitud cuando sería toda la batalla diría kakaroto pero preferiste dejar de estar unido a tu otra mitad por un orgullo diría ayame o sea que dejo de estar con goku por eso siento que su poder de ozaro había desaparecido diría ayashi si después de que te fuiste termine el trato con goku y él se fue de esta dimensión no sé para cuál diría kakaroto y no tienes contacto con él para que vuelvan a hacer el trato diría ayame no la verdad que no él no me dijo nada solo se fue pero en el universo hay tres gemas más puedo obtener una de las tres que puedo aumentar mi poder más diría kakaroto no te lo recomiendo al no estar con el sayayun ozaro dichas gemas no te verán como su amo y es más posible que te eliminen por no ser digno ante ellas y sólo usar su poder para algo así diría con su en el cuerpo de ayame es verdad al no tener genes de ozaro la simbiosis con las gemas es más difícil y su poder no lo voy a lograr usar al máximo diría kakaroto sólo tendrás que aumentar tu poder fase demonio al máximo sin importar las consecuencias diría con su no pero si uso la fase 2 de los demonios un poder que me corrompió diría kakaroto que ese poder no fue arrancado de ti por ser un peligro diría con su no sólo lo convertí en un segundo kimio solo lo había dormido pero si quiero volverme fuerte deberé romper dicho sello que me lo contiene y usar dicho por para el bien del universo diría kakaroto está seguro de lo que piensa hacer recuerde lo que pasó entre su otro yo y usted diría ayashi tendré que tomar el riesgo si quiero ganar diría kakaroto bien si las cosas no salen bien yo te detendré diría con su espero lo logres en un cuerpo de una diosa tu poder no es el mismo diría kakaroto si puedo usar mi poder aunque desgaste gran cantidad de poder en ella pero sólo así se te detendré la fácil diría con su bien es momento de ir a entrenar ese poder dormido diría kakaroto mientras salía a la sala de entrenamientos en el palacio rosa vaya acá me veo que en tu familia algo muy malo está por pasar o me equivoco diría ilia viendo a la diosa no te equivocas todos en la familia ocultan cosas por ejemplo ellos van a entrenar y no los dicen porque diría acá me deben ser algo que no deben entender diría acá me sería pues debería decirle para estar listo si no lo estaremos diría acá me pero acá me por más que entrenes te quedaste estampada en ese poder diría ilia sería por eso quiero seguir entrando y superar mis límites fácil diría acá me bueno entrenar en la dimensión del palacio es bueno diría ilia ni quiero causar muchas molestias que hay guerreros que dejen estar entrando para superarte diría acá me vamos vos más que nadie sabes que nadie por más que entrene ni lograr superar excepto tu familia diría ilia ellos ya te habrán superado y tú ni cuenta te das diría acá me es el trabajo que hace que me pierda todo tiempo de cosas diría ilia deberías tomarte un descanso para que vengas y nos visites diría acá me ahí estaré para descansar un día diría cara si la pasaremos bien en el planeta de vive una paz impresionante diría acá me con una pequeña sonrisa si eso he visto diría ilia volviendo al planeta el que de kakaroto allá me y allá si se dejó de sentir deje ser que están entrenando otra vez diría cara mientras busca el que de ellos por el planeta y no los encuentra en la dimensión bien goku que es lo primero que harás preguntó con su aún con el control del cuerpo de ayame deberá estar practicando con mi poder al máximo para no perder el control cuando lo use diría kakaroto bien cuando estés listo llámame de nuevo que te ayudará a controlarte por si te sales de control de nuevo diría con su devolviendo el control del cuerpo allá me esta vez no sufría consecuencias al estar en la posesión del dios legendario bien comenzamos un duro entrenamiento para dominar mi poder de demonio fase 2 diría kakaroto mientras sus ojos se tornan púrpura y su contorno oscura y un poder siniestro se hizo presente en toda la dimensión vaya padre veo que aún tienes el toque diría ayame viendo a su padre por algo entrene algunos diría diría kakaroto que dices una batalla padre ver sus hija antes de tu entrenamientos diría ayame con una pequeña sonrisa sería interesante poner a prueba nuestros poderes después de mucho diría kakaroto con una pequeña sonrisa bien padre espero estés listo para la batalla diría ayame mientras su intensa aura relámpago se hace presente espero lo mismo hija diría kakaroto mientras su aura púrpura se hacía presente también ambos se veían seriamente esta batalla será legendaria diría ayashi tomando su distancia para no ser dañada por la batalla ambos se movieron a una velocidad impresionante con una fuerte puñetazo de ambos el impacto de sus puños fue impresionante que se creó un gran cráter debajo de ellos por la magnitud de sus golpes allá me fue impulsada varios metros pero al instante esquivó una fuerte patada que iba a donde ella veo que tus reflejos como resistencia física es impresionante diría kakaroto bloqueado un fuerte puñetazo que iba donde él eso fue algo fundamental que entrené cuando vine a la dimensión yo solo y me dio buenos frutos diría ayame aumentando su velocidad superando la velocidad de la luz e impactó un fuerte puñetazo kakaroto se sorprendió por eso que no tuvo una reacción rápida ya que el fuerte golpe le dio de lleno sacando disparado varios kilómetros vaya veo que has logrado burlar los ojos de demonio por unos segundos diría kakaroto como que por unos segundos pregunto a llame si aproximadamente en dos segundos mis ojos te perdieron de la vista pero cuando te volvieron a ver era demasiado tarde y el impacto fue diría kakaroto mientras se ponía de pie de nuevo con que aún no soy capaz de lograr burlarse por completo diría allá me sería tal vez lo lograrás si fusionas el dominio relámpago al momento que superas la velocidad de la luz para tal vez burlarlos por completo pero eso es imposible al menos que entrenes tu fuerza física y resistencia y visión para soportar ir a esa velocidad diría kakaroto y me imagino que lo has hecho tú por eso me lo dices o no diría allá me sería si aunque al principio fue difícil ya que la residencia era más del poder de ozaro a esta parte salir de mí esa residencia se fue quedando sólo la mía que no la había aumentado diría kakaroto pero ahora me imagino que la tienes controlada por completo y aumentando más tu fuerza y resistencia no diría allá me si ahora eso no es problema diría kakaroto detrás de la guerrera eso pero que diría allá me reaccionando unos segundos tardes mientras el fuerte golpe le impactó sacando la disparada hasta impactar fuertemente el suelo del lugar creando una fuerte explosión que pasará en el siguiente capítulo no olvides suscribirte y dejar tu like